Baila Vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Tome, todo su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos engancho y griten Griten con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo, señor, igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Me hace bailar Tome, todo su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos engancho y griten Griten con locura Orquesta, ilegales, sí señor Orquesta Esew 넝, elguyo creo que me hace bailar Gracias por ver el video.